Univisión presenta una producción de Univisión Estudios. Eva Luna, detrás de cámaras, con Guy Ecker y Blanca Soto. Acompañados de un elenco estelar encabezado por Julián Gil. Vanessa Villela, Susana Dosamantes, Jorge Laval, Lupita Ferrer y Ana Silvelli. Descubra con nosotros un mundo lleno de intrigas, suspenso, venganza y amor. Esta es la hermosa ciudad de Los Ángeles, California. A donde cada día llegan miles y miles de personas que vienen con la ilusión de hacer sus sueños en realidad. ¿Qué pasa, papá? Nada, mira, la casa es esa. Ayúdame, señor. Ayúdame, rechazo, por favor. Ayúdame. Sí, yo vi el carro. Íbamos, la verdad, hasta ahorita no sé a dónde íbamos. Él me iba a llevar a un lugar. Todo pasó tan rápido. No hemos podido encontrar a la persona que iba manejando el carro. Prefiero no hablar de esto. Y voy a vengar tu muerte. Te lo juro. Claro que quiero encontrar a la persona que iba manejando ese carro rojo. Y la voy a encontrar, la voy a encontrar. Y ese día voy a vengar la muerte de mi padre. Cuando perdí a mi esposa, fue una pérdida muy difícil para mí porque fue un evento inesperado. Pero tuve la suerte de estar rodeado de gente que me apoyó muchísimo. Y afortunadamente la familia de la agencia donde trabajo, Arismendi Publicidad, Victoria Arismendi, hizo un esfuerzo muy grande por apoyarme en esos momentos difíciles. Y a raíz de eso nosotros entablamos una relación bastante cercana, la cual creo que va a terminar en matrimonio algún día. Hola, yo soy Victoria, soy modelo, soy novia de Daniel y soy la top model del momento. Bueno, mi gran sueño es llegar a ser la esposa de Daniel y yo estoy segura de que muy pronto me va a decir que sea su esposa. Si este es mi premio por el nombramiento, no lo quiero compartir con nadie. Esta noche te voy a demostrar lo orgullosa que estoy de ti. Yo verdaderamente estoy enamorada de Daniel. Siento un amor muy grande por él y he hecho muchas cosas por estar con él durante estos cinco años. Le he demostrado que estoy con él en todos los sentidos desde que perdió a su mujer. Y he tratado de ser la mejor novia, así que yo creo que me merezco ser la esposa de Daniel. Conocí al señor Daniel hace un buen rato, pero nos conocimos en formas muy extrañas. Siempre ha habido guerra entre nosotros. Es un hombre muy complicado, que me hace la vida imposible y no me deja en paz. A Eva la vi por primera vez. Bueno, sí la conocí, pero la vi por primera vez en un mall y ella estaba trabajando en uno de estos puestos donde le dan masajes a la gente. ¿Un masajito, señor? Ahorita no puedo. Oiga, escúchame. Te dije que tengo prisa. Ahorita no. Anímese. Y me paró para darme un masaje, pero lamentablemente fue un desastre. Ella no tenía ni idea de lo que estaba haciendo y terminó lastimándome. Entonces fue un encuentro, a pesar de que se inició por cierta chispa que hubo entre los dos, terminó mal ese primer encuentro. Oye, ten cuidado con el lado derecho que lo tengo lastimado. No se preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Perdón, perdón. Ay, 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 ay. Hijo, ya sabes qué, mejor me voy. Me lastimaste, eres un desastre. Oiga, usted es un sandrón. Tú una inepta. ¿Está todo bien por aquí? No. A ver, ¿cuánto le debo? No, no es nada, ya, váyase. ¿Sucede algo? No sabe qué, señora, ni se le ocurra darse un masaje con esta loca. Oiga, loca su abuela. Perdón, señora, siéntese, ahorita le doy masaje. Es que este señor... No he venido a darme ningún masaje. Yo soy la dueña de este lugar y tú estás despedida. Ay, no, señora. Afortunadamente y desafortunadamente está en mi vida. Es novio de la señorita Victoria, que es donde yo trabajo. Y después es muy difícil para mí verlo. Me gusta verlo. Yo soy un ejecutivo de medios en un mundo de modelos y comerciales y entrevistas y muchas cosas de ese estilo. Y ella viene de un mundo completamente distinto. Entonces, me cautiva esa parte, esa tranquilidad que ella tiene como persona. Es que estoy bien confundida porque la señorita, pues, se ha portado muy bien conmigo. Tranquila, tranquila, ya, ya. Lo importante es que ya estás aquí. Vete con ella, por favor. Es ella. ¿Eres tú la costurera? Ay, vamos. Pero, pues, me siento mal porque... Pues, yo sé que hay algo que... Ni debería decir, ¿no? Pero con el señor Daniel hay una química que es imposible de negar. Y me duele mucho porque yo sé que ellos están mal. Se nota a leguas, pero no puedo meter una relación así, no puedo. Entonces, al verla a ella me siento muy mal. Me siento... Me siento como traicionando a alguien. De verdad que necesito mucho este trabajo, señor. ¿Ya ves que no soy tan idiota? ¿Idiota? Daniel, ¿qué haces aquí en la cocina? Y por eso siempre estoy a un lado y no dejo que nada pase o que nada siga el curso que debería de seguir porque, pues, hay alguien de por medio. Mi nombre es Julio Arismen, de su servidor y amigo. Y soy el dueño de todo este imperio. De estas alturas de la vida, les digo que lo único que realmente importa es la salud, el amor. Porque el dinero, como redondo que es, viene y va, viene y va. Pero el amor... Sin el amor no vale la pena vivir. Julio Arismendi. Sí, ese fue el gran amor de mi vida. Pero, lamentablemente, para mí es difícil hablar de esto. Pero yo me enteré. Yo estaba en ese momento embarazada de Julio. Y lo quería profundamente, lo amaba con todo mi corazón. Y pensaba que él también me amaba a mí. Y en ese momento, yo trabajaba en su firma, en la compañía de agencia de publicidad, Arismendi. Yo me enteré que él tenía amores con Marcela, a quien yo conocía también. Una mujer guapa. Bueno, pero nunca pensé que Julio se iba a llegar a casar con ella. Hola, soy Marcela Arismendi, la dueña de la agencia más importante de publicidad de toda la nación. Claro, la heredé de mi marido, pero yo he hecho que esto triunfe mucho más. Oye, amor mío, te sugiero que cambies la expresión de tu cara, amor mío. No vaya a ser que la presa se dé cuenta allá afuera de que algo anda mal contigo. Y mañana publiqué una nota negativa sobre tu persona. Julio. Julio en un tiempo fue un hermoso hombre. Se ha ido deteriorando con el tiempo y también la relación se ha ido deteriorando. Es machista, es dominante, pero conmigo no puede. Pronto Daniel se casará con mi hija Victoria. Unión que me complace mucho porque él es el hombre capaz de lidiar con mi impetuosa hija. Y él ha heredado muchísimas cosas de su madre, Marcela. Ser papá soltero es una cosa muy difícil. Perdí mi esposa y mi hija solo tiene nueve años. Siendo hombre es difícil compartir ciertas cosas con una hija, pero llevamos una relación muy linda. Trato de pasar mucho tiempo con ella. Buenos días, papito. Buenos días, princesa. Enseguida te traigo tu leche, Laurita. Sí, gracias. Me vas a llevar al colegio, ¿verdad? Sí. Justamente ahora le acabo de mandar un e-mail a mi asistente pidiéndole dos favores muy importantes. ¿Cuáles? Bueno, uno es que me averigua una información que necesito. ¿Y el segundo? El segundo es que no me molesten toda la mañana porque la voy a pasar contigo. Te quiero, papito. Él me lleva a todos lados. A mí me encanta estar con él, de verdad, y no quiero que se case con Victoria. Porque Victoria es muy mala conmigo y... Ella quiere separarme de mi papá. Y yo no, yo quiero estar con mi papá porque yo sí lo quiero mucho. Bueno, yo con Laurita la verdad es que no me llevo muy bien. No le digan a Daniel, pero no me entra. Por más que quiera, no, es más fuerte que yo. No puedo. Debiste acompañar a Daniel al colegio de su hija. ¿Y por qué lo iba yo a acompañar? Él a mí me dejó plantada anoche por culpa de la niña. Pues yo que tú haría de todo para ganarme el cariño de esa niña. Parece tener mucha influencia sobre su papá. Sí, lo sé. Por eso pienso deshacerme de ella tan pronto me case con Daniel. ¿Sí? ¿Y cómo le vas a hacer? Ay, amiga, para eso existen los internados en Suiza. Ay, Victoria, ¿y crees que Daniel va a aceptar eso? Pues yo buscaré la manera de comer. Bueno, ella me grita, ella me grita mucho. Ella, ella me quiere, me quiere, me quiere llevar a Europa. Y yo, 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 ya que, ya que mi mamá no está conmigo, yo me quiero quedar con mi papá. Y él es lo único que tengo para mí, ¿verdad? Pues estoy seguro que a Victoria también le va a gustar mucho, ¿eh? Pero esa no es ella, es otra. ¿Quién? Pues, la verdad, no sé. Todavía no la conozco. Papi, te digo que es ella. Ella es la muchacha de mi dibujo. Hola. Hola. Yo me llamo Laura. Hola, ¿cómo estás? ¿Y tú? Mucho gusto, soy Eva. Qué bonito nombre tienes. Qué bonito nombre tienes.